Saludos amigos de Esport Latinoamerica, mi nombre es Minos y hoy tenemos Checkpoint, el punto medio de la información y el entretenimiento Y para comentar la nota de hoy, es una muy interesante porque nuestro amigo Pou Soas, bollea, a que le va a hacer su tatuaje y nada menos que de un anime Nos comenta que Saku no Tou, es uno de sus animes favoritos que le emociona mucho la idea y el hecho de que se lo haya hecho en Tokio le da mucho más peso Nos explica que la palabra que tiene escrito significa Ho en el idioma de Islandia Comentanos ustedes que les parece el nuevo tatuaje de nuestro amigo Soas y si les gustaría ver a algún otro jugador profesional con algún tatuaje Continuamos con League of Legends y seguimos en Europa debido a que el juego entre Gigants contra Vitality fue muy controversial En esta partida o en esta serie la primera victoria se le llevó el equipo de Vitality, en la segunda partida gana Gigants Pero para el último juego hubo un remake y esto es muy controversial debido a que fue durante el minuto 26 Cuando el equipo de Gigants tenía una ventaja de 8k de oro, tenía 3 torretas, 2 dragones infernales Y de hecho en el tweet del coach del equipo de Gigants comenta que no le parece sensato el remake Debido a que hubo un bug visual con la bola de Orianna por parte del equipo de Vitality Lamentablemente en Europa todavía no tenemos el Chrono Break que permitiría cambio de un personaje Pero que el tiempo se quede estable con todos los objetivos tomados Se tuvo que reiniciar la partida y para el siguiente juego la victoria se la lleva al equipo de Vitality Comentenos ustedes que les parece, la gente de Gigants estaba muy enojada comentando que ellos jamás estuvieron de acuerdo con el remake Lamentablemente según el reglamento de Riot Games se tenía que hacer remake Si hubieran tenido 3 torretas más se les hubiera concedido la victoria Lamentablemente no fue así y bueno, Gigants se va con un muy mal sabor de boca durante esta partida Y para terminar pasamos de Europa a Norteamérica donde Adrian el soporte acaba de ser transferido de Phoenix One a Team Liquid Esto menciona el equipo que está muy emocionado por tener un excelente soporte como Adrian Y no solo a Adrian lo que han de confirmar este miércoles sino también que a Doublelift Mencionando que esta dupla en el carril inferior podría ser la esperanza para evitar el descenso del famoso equipo Team Liquid Comentenos ustedes que les parece este nuevo dúo con nuestro querido Adrian y un excelente tirador que viene de Team Liquid que es Doublelift Si será la última esperanza para salvar el equipo de Team Liquid del descenso Y esto fue todo amigos, gracias por acompañarnos en Checkpoint Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales, denle like a este video, compartir y por favor suscríbanse al canal Yo soy Minos y nos vemos hasta la próxima, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!